Antítesis Relación de oposición entre proposiciones, juicios o tesis Cosa o persona que tiene las cualidades opuestas de otra o representa lo contrario que otra Figura retórica de pensamiento que consiste en la contraposición de palabras, frases o ideas que tienen significados opuestos para conseguir una expresión más efectiva Suscríbete y dale a like para más vídeos